¡Suscríbete al canal! Y eso que no suelo tomar cervecita ya, muy a menudo Pero me he ido muy cabreado esta tarde Porque es que, joder, es que me cago en 10 Es que me cago en 10 El título, Javi, ¿qué le pasa al título? No me deis problema, ¿vale? El título Juan de Dios Pantoja explota En Twitch, cambiarlo Lara, cámbialo porfa O Paule o Aiden, quien sea, ¿vale? Paule, para eso te he admitido de nuevo ¿Vale? Para eso te he fichado de nuevo Bueno, eh... ¿Qué de problema con el puto ordenador, tío? ¿Qué de problema? Pero sabéis que no, fuera gachondeo Le compre lo que le compre Al ordenador, le invierta lo que le invierta Siempre va mal Siempre hay problemas, yo creo que es el edificio Que es un edificio viejo Yo creo que es el edificio, la subida Las bajadas de luz, se cargan los dispositivos Hay un problema en internet Que ya no podemos hacer nada porque ya Hemos puesto amplificadores En la casa Hemos contratado el máximo que te da Vodafone Hemos puesto... Arreglamos la RAM, ¿no? Compramos dos tarjetas más de RAM Eh... Hace un par de meses Ya es que no queda nada, tío Hemos cambiado de programa He comprado un programa que me ha costado 150 pavos Eh... Lo ves Extra Plus Ultra Mega White Es que no hay nada No hay nada, de verdad Lo único que me queda ya es cambiar de casa Os lo juro Bueno, a ver Lapidario acaba de... Me iba a poner con otro tema Pero... Lapidario acaba de subir un comunicado A su canal de YouTube Y a sus redes sociales Por lo visto ha vuelto Lo ha puesto en Twitter Y ha puesto también este vídeo De dos minutos Que lo vamos a ver Y bueno, vamos a ver Vamos a ver Por fin Nuevas noticias, ¿no? Nuevas noticias Joder Nuevas noticias Joder Nuevas noticias Joder Venga, vamos al lío Estimada comunidad Comunicaros a través de este vídeo Que afortunadamente Ya estoy activo de nuevo en redes sociales Y puedo acceder con normalidad A mis cuentas Tanto en Twitter Como en Instagram Bueno, primero... La verdad es que han sido Unos días un tanto... En primer lugar Dejaros claro que mi problema Es diferente al de Lapidario, ¿vale? O sea, Lapidario lo que no podía acceder a sus cuentas Parecía un hackeo De hecho, a Juanjus Le han estado llegando muchísimos e-mails Como que estaban intentando robarle la cuenta Lo mío es diferente, ¿vale? Lo mío es que quiero dejar claro Que cuando yo abro mi aplicación de Twitter Me sale esto A ver si enfoca No va a enfocar, por supuesto Porque entonces sería que las cosas salieran bien A ver, voy a... Vamos a intentar que enfoque No va a enfocar, por supuesto Bueno Son dos tweets Que consiguieron bloquearme la cuenta ¿Vale? Si veis un tweet En el que le estoy diciendo a Alfa Bésame Y en el otro A un tatuador Le estoy diciendo Que pedazo de artista eres ¿No? Consiguen reportarme En masa Muy en masa Y consiguen engañar Al algoritmo de Twitter Para que Twitter piense Que eso es Incitación al odio Entonces Yo podría Eliminar Los tweets Pin, pin Darle a eliminar Ya empezamos con los ruiditos Os juro que hoy Cuando haya un problema Cojo el micro así con esta mano Y rompo los monitores Os lo prometo Os lo prometo Yo podría coger Eliminar los dos tweets Aceptar La penalización Y Me Puedo volver a meter mi cuenta Pero claro Eso sería Aceptar Dos penalizaciones Por dos tweets Que no tienen Ningún Ninguna infracción Entonces no lo voy a hacer Me voy a esperar A que Twitter Le salga de la polla A pelarlo Aceptar la apelación Y devolverme la cuenta En buen estado ¿Vale? Entonces Evidentemente ¿Cuál es el problema? Es que no me lo revisan Y hace ya Pues casi un mes Porque recuerdo que fue Justo antes de irme a vacaciones Creo que fue exactamente El día 14 Es que no lo voy a Aceptar Porque si tengo penalizaciones En mi cuenta Al final Siguen haciéndome lo mismo Y me la chapan Y si me la chapan Ya es para siempre Además Para el verificado Para que me acepten El verificado Tengo que tener la cuenta Intacta ¿No? Entonces lo mío Es diferente a Lapidario No tiene nada que ver Que se la han devuelto a él Con lo mío Extraños para mí Puesto que Jamás Y digo jamás Me había pasado Algo similar En todos estos años Que llevo En internet Pero bueno Dicen que siempre Hay una primera vez Para todo En un principio Tanto la gente Que me ha estado Asesorando En estos últimos días Como yo Pensábamos que podía ser Un problema De acceso Por incumplimiento De alguna de las normas De Twitter E Instagram Ya fuera debido A algún tipo De denuncia colectiva Que hubieran sufrido Las cuentas O simplemente Las dos a la vez Casualmente No Infracciones Que casualidad ¿No? Las dos a la vez Por tema de copyright Pero no Resulta que he sido Víctima de un hackeo En toda regla Al parecer Debía de tener Algún tipo de Malware Instalado en mis equipos Que lo que hacía Era robar las contraseñas Por lo tanto Mera imposible Acceder a las cuentas Muchos sabéis Que LapidarioTV Nació En Twitter Y esta plataforma Es la que más cobertura Me da A nivel de redes Y con la que consigo Siempre O casi siempre Un mayor alcance Por lo tanto Para mí es un claro ataque A mi modo de informar Y a mi modo de comunicarme Con todos vosotros En fin La solución Ha sido Bastante drástica Porque he tenido Que formatear Todos mis equipos Daros las gracias A todos A todos los que habéis Peleado y mostrado Vuestro apoyo En redes Para que pudiera Recuperar mis cuentas Recordad por favor Que no ha sido Problema de las plataformas Sino de un hackeo De mis propios equipos Y como no Hacer también Una mención Axel Muchísimas gracias Bienvenido Rey Bienvenido Rey En especial A mis compañeros Juanjus y Javi Oliveira Que sé que han estado Al pie del cañón Y haciendo el mayor Ruido posible Para que estéis Justicia Viera la luz Gracias a la marea azul Por supuesto O sea Nosotros hemos hecho El mayor ruido posible También agradecerle Desde aquí a Labu Que Labu Sé que está muy activo Porque me lo mandan Las cosas que pone Y eso Pero bueno Falto yo Falto yo A ver Aunque no sea culpa De la plataforma Sea culpa de alguien También es un poco Culpa de la plataforma En el sentido de que Que se muevan un poco Que estén más rapidito Desde aquí Desde el más allá Os mando un abrazo inmenso Comunidad Siempre con vosotros Siempre con la verdad Y siempre Con la justicia No nos callarán Me ha callado una mierda Escúchame Enhorabuena Me alegro mucho Lapidario Tío A romperlo Y a romperlo En Youtube también Que Escúchame Que lo mío es diferente A ver si mañana Busco un hueco Porque ya hoy Va a ser imposible Estoy más liado Que la hostia Me faltan horas Al cabo del día Pero a ver si mañana Busco un hueco Y le vuelvo a mandar Un burofaz A Twitter Spine ¿Vale? Yo es que no sé Por qué han sudado Del burofaz anterior Que le mandé Le voy a mandar Un segundo Y ya el tercero El tercero No va a ser de buenas Así que Bueno Ya veremos ¿No? Porque yo también sé Esto toca mi cartera ¿En qué sentido? Toca mi cartera En el sentido De que yo utilizo La plataforma de Twitter Como una herramienta De trabajo ¿Vale? Yo necesito Para darle más difusión A mis vídeos Para hablar con mis seguidores Y todas las mierdas Entonces Si a mí me toca la cartera Yo también se la tocaré A Twitter Muy sencillo Tocarle la cartera a Twitter ¿Vale? Muy sencillo Y se puede Pero bueno Vamos a intentarlo de buenas ¿Vale? La cosa es que Lo mío No es diferente Totalmente Así que no tiene nada que ver Con lo del API Sí que es verdad Que hemos recibido Ataques los tres Ya con eso ya está Y nada Señores Escuchadme una cosa Importante Mañana es el sábado Que no me acordaba No me acordaba Que mañana era el sábado Mañana Además los aliades Están a su ancha Sin que nadie les dé Su sasca Sí Con sus mentiras Y su mongolería ¿No? He visto algún que otro Intentando llamar la atención Para que hablemos de ello Para intentar En fin Pasamos Sudá Nosotros estamos a lo nuestro Como ha dicho Lapidario Con la verdad Con la coherencia Con la justicia ¿Vale? Me seguís mandando Tío El Ahora Olga Tío Me seguís mandando El Ahora Olga Y me seguís mandando El Cincomás.com Ese Que tienen cuatro extractos Tío De verdad Creo que lo he dejado muy claro En el vídeo que acabo de subir A Tele Salseo Lo que ha desaparecido Ha sido un sálvame entero Ay Santa paciencia Por favor Darme paciencia Por favor Que nada Que mañana es el sábado Mañana es el directo especial En YouNow ¿Vale? Si no se me olvida Si no se me olvida En este extracto Lo pongo En un comentario fijado En un comentario fijado YouNow Mañana A las 7 de la tarde No Enrique no lo tiene María José Enrique me ha mandado Un vídeo de Youtube Que sale Un 4 Ay De verdad No No es el sálvame entero Bueno lo he dicho Mañana Sábado A las 7 de la tarde En YouNow Directo especial Voy a estar hablando Con ustedes ¿Vale? Voy a estar Escuchando vuestros audios Y entonces Cuando llegue final de mes Porque vamos a hacer un directo De estos especiales En YouNow A la semana A final de mes En el último directo Vemos el ranking Los 3 Que queden en el top Entre esos 3 Se va a sortear El iPhone 12 Del color que quiera ¿Vale? ¿Ha quedado clarito? Mañana nos vemos ¿Vale? Mañana nos vemos En el YouNow Familia ¿Vale? 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 ¿Vale?